Durante esta semana están recibiendo a los jóvenes entre 17 y 24 años de edad, quienes deseen formar parte del programa Empleate que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En esta ocasión el trámite se realiza en la Oficina de Intermediación Laboral, que se abrió en la Municipalidad de Pérez Celedón. Esta nueva oficina tiene que ver con lo que es empleabilidad, bolsa de empleo y mi primer empleo también. También estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Trabajo y con el INAMO, en algunos aspectos con el Ministerio, otras con el INAMO y otras conjuntamente con el Ministerio y el INAMO. Esta vez estamos recibiendo los jóvenes que van a participar en Empleate. Hemos tenido una cantidad que ya sobrepasan, llevamos cerca de los 200 entre ayer y... No, lunes y martes, ya hoy no. Son otros, pero sí, ya llevamos una buena cantidad de personas que están matriculándose, para decirles de alguna manera, porque nosotros solo somos una ventanilla. Comenzaron a recibir a las personas el lunes y estarán hasta este jueves, luego continuarán la próxima semana. Nosotros actualmente estamos trabajando con un programa que se llama Empleate, lo estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Este programa es dirigido para jóvenes con un rango de edad de 17 a 24 años. Ahorita los estamos atendiendo, bueno, desde el lunes iniciamos atendiendo a los jóvenes y la próxima semana los vamos a atender los días lunes, miércoles y jueves, en un horario de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Y entonces ahora logramos hacer una coordinación para que nos facilitaran una funcionaria de otra oficina que tiene capacidad suficiente y le estamos haciendo un espaciacito ahí para que ella pueda atender al público. Estamos capacitándole la oficina también, estamos acondicionándolas. Así que de manera que este proyecto es sumamente importante, estamos muy contentos de poderla ya decir que es un éxito, que es, digámosle que es el proyecto estrella para este año, 2018. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este programa? Que sea de 17 a 24 años, que sean jóvenes costarricenses de nuestro cantón, ¿verdad? Si son extranjeros, igual pueden participar, los podemos incluir dentro del programa siempre y cuando tengan la cédula de residencia al día. Igual, si son personas refugiadas, tienen que tener el carnet al día. Otro de los requisitos es, como el programa fue creado para jóvenes que no estudien y no trabajen, lo ideal sería que cumplan esas dos condiciones. Si el joven está estudiando en la noche, sí se puede incluir dentro del programa siempre y cuando esté sacando el colegio en un nocturno. Los jóvenes quienes llegan dicen que tienen muchas aspiraciones. Y para capacitarme un poquito más, para lo que es la labor ahora, que cuesta tanto, ¿verdad? Y también es importante formarse y todo el proceso. Por supuesto que sí. Bueno, me avisaron y ya me interesó, ¿verdad? También, para uno superarse más. ¿Cuál es su aspiración? Tener un mejor trabajo, más capacitada. Sí, sí. De ahí, no sé, conseguir un mejor trabajo o algo así. ¿Ha escuchado hablar de este programa en plena? Sí, un poco. ¿Qué conoce? Bueno, ¿qué sueña usted con tener un mejor trabajo, estar mejor capacitado? Sí, en eso. En esta nueva oficina también se abrió una bolsa de empleo. En esta bolsa de empleo abrimos la oportunidad para las personas que se nos pasen del rango de edad de los 24 años. Entonces, igual, esas personas pueden venir, buscarme, con mucho gusto, los vamos a atender y les vamos a tomar los datos. Y el objetivo con lo de la bolsa de empleo es hacer un enlace entre nosotros, ¿verdad? Que somos gobierno local, con nuestras empresas del cantón. Entonces, vamos a enlazar a las personas oferentes con los empresarios. Actualmente se está adecuando un espacio donde se atenderá a la población en esta nueva oficina en la Municipalidad de Pérez Celedón. Actualmente se está adecuando un espacio donde se está adecuando un espacio donde se está